Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta satiarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Me da lástima de la gente, no tienen que comer. Jesús no se conforma con anunciar su buena noticia con su palabra. También lo hace con sus hechos, como vemos en el Evangelio de hoy. Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Pero pronto se vio rodeado de mucha gente que le traía toda clase de enfermos, los que Jesús curaba. Esta gente estaba muy contenta con Jesús, pues llevaban ya tres días con él y no tenían que comer. Jesús no quiere despedirles por temor a que se desmayen en el camino. Y una vez más, Jesús acude a su amor a aquellas personas, y siendo también Dios, se las arregla para darles a todos de comer, multiplicando siete panes y unos pocos peces. En Jesús, su amor es ingenioso y poderoso en palabras y hechos. De alguna manera, también nosotros, seguidores de Jesús, debemos imitarle. Debemos predicar su buena noticia, la que alegra nuestra vida, a las personas que nos encontramos en la vida. No solo con nuestra palabra, sino también, siempre que no sea posible, con nuestros hechos, ayudándoles en lo que necesiten de nosotros. Señor, en esta mañana rindo mi vida ante ti. Postro todo lo que soy en tu presencia. Te ofrezco todo lo que tengo. Creo firmemente que eres misericordioso, que te apiadas de mí y me das alegría en el corazón. Gracias por sanar mi corazón y hacerme una persona nueva todos los días. Sigue llenando mi corazón con tu amor, que puedas sentir que todo lo puedo en ti, que eres mi fortaleza. Ven a seguir animando mi corazón, para caminar de tu mano, sin dejarme vencer por las situaciones complicadas de la vida. Gracias, porque nunca más dejaré apagar la luz en mi vida, que eres tú, manifestándote con poder y alegría en cada paso que doy. Ilumina ahora mi vida en el silencio de esta oración, para saber qué debo cambiar, qué hay que mejorar para hacer conforme a tu voluntad. Te pido que pases tu mano sobre este siervo tuyo, y le des un corazón dócil, capaz de perdonar a través de tu amor. Poco a poco, voy caminando hacia ti, y estoy muy feliz, porque me lavaste con tu sangre, y me vestiste con tu gracia. Te entrego cada uno de mis proyectos, y que se haga tu voluntad, y no la mía, en cada uno de ellos. Dios, que seas tú el timonel de mi barco, y que pueda navegar camino a la santidad. Tú eres todo lo que soy, y lo que tengo. Eres la fortaleza de mi corazón. Gracias Señor, porque hoy me levanto, con la certeza de saber que tu santo espíritu, habita en mi corazón, y me protege de los malos pensamientos. Dios y Padre bueno, lléname con tu Espíritu Santo, protégeme contra toda acechanza del enemigo, sálvame de toda malicia, líbrame de caer en la tentación, apártame de lo que no me conviene, desate en mí, un espíritu de sabiduría, que me hable al corazón, y que me indique el camino, que debo seguir. Te alabo, Dios del cielo, porque en medio de la oscuridad de las dificultades, hay una luz que me muestra el camino. Te pido que me sigas dando fuerzas, para seguir luchando. No permitas que los problemas, me hagan pensar que todo está perdido. Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Yo creo en tu poder, y en el poder de la alianza de amor, que has sellado conmigo. Sé que eres mi sentinela, y aquel que quiera atacarme, huirá, porque reconocerá en ti el dueño de todas las cosas. Deseo de todo corazón regalarte cada pensamiento y cada acto, que reines en mi vida, guíes mis pasos, y me lleves por el camino de la tierra prometida. Que las nubes, el sol, y todas tus creaciones, me acompañen, y pueda reconocer en tu presencia, que no soy nada, y que tú lo eres todo. Dios, deja que mis oraciones, te encuentren en este nuevo día, y que pueda escuchar tu voz, que me guía, por caminos de felicidad. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor, que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y Tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Amén.